hoy acompáñenme a hacerle la review a este micrófono que se llama find find el modelo a 6b es un modelo de entrada es un modelo look and play para los que no sepan que es plug and play es básicamente que pues lo sacas del paquete y ya se puede conectar a la computadora o a donde lo vayas a conectar para utilizar justamente hablando de eso wey este micrófono es compatible con computadora con pc vaya con laptop con macbook y con playstation 5 como se puede ver en el empaque pues tiene rgb listo mi gente latino pues aquí tenemos un boxing de este pedo no pues en general wey lo que es el diseño lo que es el empaquetado de esta onda me gusta bastante o sea me gusta tal cual que ya te están mostrando cositas que tienen que ver como con el rgb con el color con todo este show pues el empaque en general wey o sea está muy bien hecho wey no entonces a ver tan pronto lo destapamos encontramos este show ok un manual que obviamente todo mundo lo vamos a leer claro que si destapamos aquí y mira ya trae directamente el cable que les decía hay que bien que trae este tipo wey este tipo de liga por así decirlo wey de fieltro wey son estos que hacen así como sabes es de usb c a usb a eso está chido porque luego compras micrófonos económicos wey que realmente te traen entrada mini usb a esto ya es directamente el micrófono ok a ver por lo que estoy viendo esto es para controlar la ganancia por lo que veo y ya viene construido directamente todo wey o sea tiene este que es la araña anti shock o anti golpes tiene el filtro anti pop eso está chido por lo que estoy viendo acá esto es el botón touch que me están mencionando porque si no siento que se apriete nada la construcción es completamente en plástico no hay nada de metal creo que lo único de metal pues es esto de adentro wey está bonito está bonito la verdad está curioso porque no sé si logran verlo ahí pero tiene como una carita que esa carita es justamente como que el logo de fine fine o sea ahí está aquí están dos puntitos y la sonrisa y esto que es para genuinamente ponerlo en un brazo no en un brazo de micrófono cualquiera no termino de sacar lo que trae la calle no trae nada más no no ya no trae nada más aquí abajo no tiene nada no ya no tiene nada esto es todo lo que trae el micro no mientras tenemos todos estos ítems no ahora supongo que lo que tengo que hacer es pues en esta parte cita no encajar lo que viene siendo el tripié del micrófono y ya quedaría armado no queda justamente en la intersección de estas patitas es para que agarre justamente el peso y ya aquí con esta perillita pues ya lo vas apretando para que tú ajustes pues la altura no al final queda así no queda de la siguiente manera el micrófono todavía no está conectado hola soy siguiente suscríbete a este canal vale aquí está el micrófono per se ok como les dije trae aquí justamente para que lo puedas poner también con un brazo de micrófono cualquiera el cable por lo que veo es de alrededor de unos como de metro y medio lo chido es que no está conectado directamente al micrófono por si quieres cambiar de cable por uno más largo pues si lo puedas este modificar y tal cual este es un micrófono de condensador unidireccional o sea lo que quiere decir es de que justamente aquí donde está este pedo donde está el filtro de viento aquí es en donde va a reconocer la voz sabes lo que está detrás no lo va a reconocer en dado caso de que estuviera en un brazo de micrófono como este pues tendría que ser así sabes listo ya lo tengo prendido no me escucho y poco a poco voy subiendo voy subiendo voy subiendo por lo que veo tiene una ganancia bastante chido wey lo que ustedes han estado viendo que ha estado moviendo de repente es que abajo es donde tiene la perilla para que tú le puedas mover la apertura de que te escuche el micrófono y ahorita posiblemente se está escuchando mucho ruido porque lo están escuchando sin filtros últimamente en mi ciudad he tenido calores de 32 grados 36 eso ha hecho que yo tengo un ventilador al lado que esté a full y pues por eso hay mucho ruido en mi habitación o se escucha el ventilador pero no molesta en lo absoluto nice eso está bien wey por esta gama de precio que más adelante se los voy a poner obviamente abajo en la descripción de este vídeo está toda la información pues nada o sea podemos ver que por esta gama de precios realmente está bastante bien no me puedo monitorear entonces ustedes son los que están juzgando en vivo cómo es que funciona y en teoría si le picamos aquí arriba como micrófonos más caros de la competencia deberíamos de poder mutiarlo sin ningún problema escuchan si me escuchan todavía no ok oye eso está bastante cool a ver o que ya está bastante padre güey está chido si menos cuando toco aquí se apagan las luces y te das cuenta que el micro pues está muy teado voy a intentarlo utilizar para narrar para los que no sepan yo también soy caster de videojuegos increíble la diva bomb se acaba de hacer una triple cuádruple y quien te dice cuadra te dice quéntuple lo puse realmente lejos o sea toda la extensión de mi brazo no vale ok entonces vamos a hacer ahorita lo único que voy a hacer voy a poner el filtro de eliminación de ruido y ustedes díganme vale entonces en teoría con este filtro ya no se debería estar escuchando el ventilador creo yo yo creo que está bastante bien no se escucha el viento ya este del ventilador oye pues sorprendido realmente que de creo que si es mucho de no te metas mucho en pedos cómprate algo bueno bonito barato o sea la neta yo conocía ya a fine fine hace tiempo me quería comprar un fine fine justamente porque yo los conozco porque es calidad precio pesado realmente no es y yo supongo que un micrófono como éste no tendría no representaría ningún problema para un brazo porque ustedes saben que luego hay brazos bastante chafita que rápidamente pones un micrófono y se baja sabes vamos a explorar un poco cuáles son sus precios ok pues la verdad es que es mejor de lo que pensaba ok si ustedes se van a una página como lo es mercadolibre el modelo que yo tengo le sale alrededor de 1100 pesos en tienda como amazon está en menos de 900 pesos mexicanos y en esta ocasión wey es la mejor opción para comprar lo que es en aliexpress está en mil pesillos pero tiene un descuento wey a 573 pesos bro estás hablando que por menos de 600 pesos que puedes comprar este show eso sí está brutal wey abajo en la descripción del vídeo van a poder encontrar justamente el link para que ustedes vayan a comprarlo directamente desde aliexpress porque está brutal y que por cierto también mencionar que está en tres colores distintos está así en negrito está en rosita y blanco ve que también hay muchos de nosotros que queremos tener luego un ser blanco evidentemente agradecerle a fine fine que nos permitió la colaboración y ahora verdad es que me quedé impresionado por el micrófono por el precio que tiene lo bien que ustedes mismos me dicen que suena pues nada de nueva cuenta siempre agradecerle a marcas como fine fine no hacen este tipo de productos de entrada para creadores de contenido o ya bien sea para gente que quiere iniciar su podcast y si tú también o sea quieres tener un micrófono que se vea bonito en tu serap para que conectes en tu consola para que conectes en tu pc y no quieres realmente gastarte el millón de dinero wey tener un micrófono bonito wey nada más para que luzca en su serap como saben pues entre más rgb te sale en manos de nueva cuenta muchas gracias a la gente de fine fine por confiar en nuestro trabajo si algo es una mierda wey se los iba a decir tan seguro estaba de eso wey de que wey yo lo estoy probando con ustedes wey o sea que no hay nada oculto wey yo sé ustedes lo juzgaron wey nada mal wey